Muy buenas, mi nombre es Jesús, repadador del Grupo Catalano Occidente. En el Brico Consejo de hoy vamos a hablar de la guía definitiva para ahorrar en las facturas de la luz. ¡Empecemos! Lo primero es ajustar la potencia contratada, porque a más potencia contratada, mayor gasto en las facturas de la luz. Para saber cuál es la potencia máxima que podemos alcanzar, podemos llamar a nuestra compañía de luz, que ellos están en la obligación de decirnos en los últimos meses cuál es el máximo que hemos alcanzado. Os cuento, la luz es un mercado libre y a su vez regulado por el gobierno, que significa que existen diferentes tipos de ofertas, como pasa con nuestra compañía de teléfonos. Estar atento a la mejor oferta reduce nuestro gasto de luz. Ahora vamos a hablar de electrodomésticos, y es que que no estén funcionando no significa que no estén consumiendo. Ese proceso se llama Stand-by. Son esos pilotitos, esas luces que se quedan encendidas, por ejemplo, el piloto rojo de una televisión, o en este microondas estos tres dígitos 0, 0, 0. Yo os recomiendo desconectarlo, que aunque sea poco consumo, pero algo claro que consume. Bien, también saber utilizar nuestros electrodomésticos nos puede ayudar a reducir nuestro gasto de la factura de la luz. Un ejemplo, y es que en el frigorífico, utilizar la temperatura mínima para el invierno y la temperatura máxima para el verano, nos ayuda también a ahorrar. O en un aire acondicionado, utilizar la temperatura de 25 grados. Otro consejo que os voy a dar sería que renovar nuestros electrodomésticos más antiguos, por lo más nuevo, eso también nos ayuda a mejorar el consumo. Y es que la calidad energética de un electrodoméstico antiguo es de mucho más gasto que de un electrodoméstico nuevo. Una calidad energética de un electrodoméstico antiguo es la D, y una calidad energética de un electrodoméstico nuevo es A+. Y por último, hablemos de iluminación. Y es que un cambio de lámpara convencionales antiguas como esta, a un cambio moderno y de LED como esta, nos puede ayudar a ahorrar en ese consumo. Bueno, pues hasta aquí nuestro griego consejo de hoy. Muchas gracias. Gracias.